El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado Nuevo de la Avenida Duarte. Las víctimas son comerciantes de piñas que quedaron atrapados durante el fuego cruzado entre los narcos y miembros de antinarcóticos. Según el vocero de la DNCD, Carlos Devers, fue designada una comisión para determinar las causas del incidente que dejó los dos muertos. Devers dijo que hasta el momento la información que maneja es que oficiales de la DNCD, con miembros de las Fuerzas Armadas acompañados del Ministerio Público, salían de un operativo cuando fueron atacados a tiros por personas que estaban en una azotea. Además, precisa que ya tienen identificado a uno de los atacantes que disparó aparentemente con un fusil contra los agentes. Tras el violento hecho, residentes de este sector salieron a las calles para protestar por los supuestos abusos que cometieron los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Rumardo Sánchez, Noticias Sibao Visión.